que hasta le puso la banda presidencial a la novia de Tonito de la Rúa. Vamos a ver. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Estamos en los Grammy Latinos. Hoy se hace una fiesta en honor de mi amigo Milo Estefan. Todas las estrellas vendrán por aquí y van a hablar con nosotros. Bienvenido John Seca. Bienvenido a Los Ángeles. Es con mucha verdad. Te acabé hace poco. Bueno, yo vine por el mismo motivo que vos, ¿no? Nuestro amigo Emilio es el hombre del año. Tenemos que estar todos los que somos del círculo de él. Felicidades Emilio por todas las cosas que has hecho en tu carrera y que sigas haciendo. Y en la tuya. Todas las cosas que has hecho en tu carrera y en la mía. ¿Cómo estás? Hi. Nice to meet you. Welcome to the Latin Grammys. Gracias. Are you happy being here? Y sí. ¿Qué sé yo? This is not for Argentina. We already done the material for Argentina. This is for NBC. Pero yo conozco tu programa. Yo sé que hacen jodas y todo eso. Yo soy chileno y tengo que hablar. No more. No more jodas. Hablamos en español. En español. Bueno, mi hermano, ya tú sabes lo que estoy diciendo. Estoy aquí en Miami, ya tú sabes. Y mujeres argentinas, así que... Ah, o sea, que sabes lo que es... No me vas a sanatear fácilmente. Ok, mi hermano Trasandino, no se la creció nadie, la hermano Trasandino. Pero por qué no, si yo no creo en esas cosas de política y aparte en fútbol yo... Nah, y haces bien, porque siendo de Chile, de fútbol... Es verdad. De música te podemos hablar. Pero rompimos el orto a Brasil el otro día. No, 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 pero ¿por qué me lo van a robar? ¿Usted qué opina? Va a querer con la mujer lo dejo. ¿Se refiere con la mujer? ¿Argentina? Sí. ¿Ves Argentina? Brasil 3, Argentina 1. Nah, ya la cagaste. Pelé. ¿Qué pasa? Hace 50 años. No, no, no. Me gusta mucho de Maradona, que es un fútbolista fantástico. Pero es lo único que está próximo. Mejora Pelé, pues. Mejora Pelé, no existe. Pero Pelé es una persona importante después de Maradona. ¿Está claro eso? Creo que sí. Y es el disco de oro del 2000, sopra contrarial en Argentina. Le damos las felicitaciones. Emilio, no se me vaya. Emilio. Emilio. Le agarramos la mano a Emilio Estefan. Le agarramos la mano a Emilio. Emilio. Emilio, Emilio, no se me vaya. El hombre del año es con nosotros. Le damos la mano mientras hace el otro entrevista. No le soltamos la mano. Sí, sí. Ahí viene Emilio Estefan. A ti hay que darte un balde. No, ¿qué me dice eso? Yo vine hasta aquí nada más que a ver al hombre del año. No le crean nada, no te creo nada a ti. Emilio, digo yo, ya hoy aquí en Los Ángeles, el hombre del año. ¿Por qué lo hicimos aquí, no en Miami, que es así nuestra zona? Controversia, 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 no querían hacerlo porque allá, pero yo creo que al año que viene va a ser en Miami. Bueno, tenemos que hacerlo allá, hacemos video caseteras, DVDs. Así te puedes entrevistar a todo el mundo en bikini, ¿me prometes? A tu casa. La promesa tú tienes que hacerme. Si nacemos en Miami, tú te pusieras un bikini y te lo pintieras en bikini. Si paro en tu casa, sí. Ok, promételo en la cámara. Yo prometo que si me hospedo en la casa de Emilio Estefan, se hacen los Grammy en Miami y me firma contrato por tres discos, me pongo bikini. Yo no dije nada de contrato. Bueno, Dios mío, Emilio Estefan, el rey de los Grammy latinos. No lo dejan venir a Carlos Ponce, venga, escápese, escápese a la seguridad. Ahí se viene el grito. Eh, Carlos. He's Carlos Santana. Carlos Santana, ¿no? Carlos Ponce, entonces. Maybe Carlos Ponce. Carlos Ponce. Sí, le dije que iba a volver, le traje la música, que viene el disco de Batucada de Carlos Ponce en exclusivo. Mi banda, mi banda. Shakira, esa es Shakira. Shakira, Shakira en exclusiva.